No sé cómo habrán ido las charlas anteriores del ciclo, eso casi me lo tendríais que... me voy a permitir tutearos, lo tendríais que decir vosotros, vosotras, pero puede, no sería raro que lo que voy a proponeros yo hoy sea lo más sombrío, lo más última llamada de todo este ciclo. No sería raro, puesto que me habéis pedido, que reflexionemos un rato juntos sobre diversidad biológica, biodiversidad por una parte y cambio climático también. Son dos ámbitos enormes donde las cosas están yendo muy mal, donde la cosa pinta muy negro. Entonces, en fin, lamento venir con las malas noticias, quizá con peores noticias que las que han aparecido en otros momentos del ciclo, pero si somos seres adultos maduros, una sociedad que intenta entenderse a sí misma, donde estamos en 2018 en este tercer planeta del sistema solar, lo que no tiene mucho sentido es engañarnos a nosotros mismos, aunque lo estamos haciendo y de manera masiva a escala social. Nos cuesta mucho el mirar de frente estas realidades duras, estas realidades difíciles. Hay que partir del planeta Tierra, como no, el único lugar del cosmos donde nos consta que haya vida. No tenemos hoy evidencia científica de vida en ningún otro lugar. Conjeturamos, es una gran discusión entre astrónomos, entre estas, bueno, han ido surgiendo nuevas disciplinas en estos últimos decenios para tratar algunas de las cuestiones que abordamos hoy, por ejemplo, la exobiología. Hay gente que se dedica a pensar cómo podría ser la vida en otros planetas, quizá en otros rincones del sistema solar o en otros sistemas, en otros planetas parecidos a la Tierra, orbitando en torno a otros soles. Pero todo eso es a día de hoy especulación. No tenemos constancia de que haya nada de vida en ningún otro lugar excepto en el planeta Tierra, aunque podemos, ya digo, conjeturar, una gran discusión ahí, pues es si la vida, bueno, si será más o menos parecida, si la hay en otros lugares a la vida que conocemos en el planeta Tierra y si puede ser un fenómeno frecuente o más bien infrecuente en el universo. Pero el hecho, ya digo, es que hoy en 2018 el único lugar donde sabemos que hay vida es este tercer planeta del sistema solar que es el nuestro. La vida tiene ahí algo algo de milagroso, quizá, sobre todo si al final llegamos a saber que es un fenómeno raro, pues teníamos todavía más razones para valorarla mucho. Por otra parte, es muy antigua en este tercer planeta del sistema solar. Algo que hemos ido sabiendo también a lo largo del siglo XX es que la vida aquí empezó muy pronto. A medida que los paleobiólogos sabían más, paleontólogos y paleobiólogos, pues ha ido retrocediendo a fecha en que nos consta que había ya vida, ¿no? Por lo menos desde hace 3.800 millones de años en un planeta como el nuestro, que igual que el resto del sistema solar, se formó, tiene unos 4.500 millones de años, se formó hace 4.500 millones de años, desde muy pronto había vida en el planeta Tierra. Vida muy sencilla, mucho más sencilla que la que nosotros conocemos hoy. Durante la mayor parte de la historia de la vida, esta ha sido vida bacteriana. Seres unicelulares y encima células sin núcleo, seres vivos muy sencillos, que en cierta forma siguen siendo hoy, aunque nosotros sobre todo tenemos unas fantasías así como Homo sapiens, de especie dominante, en un sentido muy importante la vida sigue siendo esencialmente bacteriana. Nosotros, pues, nos gastamos un arrogante antropocentrismo, pero quizá tendría más sentido en términos así, si viéramos la cosa con un poquito de distancia, no, si tuviéramos ahí, pues, si hubiera un biólogo en Marte, un biólogo venido de un platillo volante y mirase las cosas así con cierta distancia, pues quizá le daría más sentido algo así como el bacteriocentrismo, que al antropocentrismo, que nosotros nos gastamos, ¿no? Y algo, y entonces hay evidencia de vida bacteriana desde hace al menos 3.800 millones de años y ya una bacteria, de todas formas, siendo tan sencilla como es, en comparación con los mamíferos, con los otros, por ejemplo, la bacteria es extraordinariamente compleja comparada con toda la naturaleza inorgánica. Algo importante también es darse cuenta de que, aunque la vida bacteriana es muy antigua, sin embargo, costó mucho dar el salto de la vida bacteriana a las formas un poco más complejas de vida. Durante la mayor parte de la historia de la vida del planeta Tierra lo que hubo fueron solamente bacterias. Durante más de 2.000 millones de años no hubo más que bacterias, ¿no? Costó mucho, ¿no? Fijaos, 2.000 millones de años de evolución biológica bacteriana y solo después se da el salto a esas células con núcleo y después la vida va desarrollándose con una gran complejidad, ¿no? Una noción clave ahí es la de simbiosis y la de simbiogénesis, ¿no? Sabemos también de eso mucho más hoy, que hace unos decenios, esencialmente, hay una mujer, una gran bióloga del siglo XX, Lynn Margulis, ¿no? Que fue quien defendió a partir de antecedentes anteriores, ¿no? Algún biólogo ruso, Merezovsky, pues de varios decenios anteriores. Pero Lynn Margulis desarrolló al principio de manera, pues, un poco herética, ¿no? Sin recibir mucha confirmación por parte del resto de la profesión y sin embargo se ha visto después, ¿no? Desde los años 60, 70 hasta hoy, que tenía razón y se ha probado con pruebas irrefutables que efectivamente la vida es en buena medida un fenómeno de simbiosis, ¿no? Que esas células, por ejemplo, más complejas de las bacterias se han formado por agregación de bacterias, por simbiosis bacteriana y que a todos los niveles tiene lugar, ¿no? Esos fenómenos de simbiosis, ¿no? Eso nos da, pues, una visión de la evolución biológica que es un poco más compleja y también algo más amigable, ¿no? Que la que podían tener, pues, los biólogos darwinianos, ¿no? De finales del XIX o de comienzos del XX con esa insistencia, ¿no? En la lucha por la vida, ¿no? Esa consigna de struggle for life, ¿no? Esa consigna que dio lugar, de hecho, pues, a ideologías bastante terribles en sus consecuencias, como seguramente sabéis, ¿no? El darwinismo social de finales del XIX, comienzos del XX aunque estaba basado en una mala lectura de Darwin sin embargo, digamos, esa visión complementaria de la evolución biológica que nos viene de la mano ya de la biología de la segunda mitad del siglo XX con las teorías hoy demostradas, ¿no? De la simbiogénesis y también con lo que ha aportado la termodinámica que eso nos llevaría lejos en otro sentido no voy a entrar en ello nos da también, pues, una imagen un poco mejor de la biosfera en la cual estamos, ¿no? No solamente es muy importante no solamente tiene lugar, simplificando mucho las cosas fenómenos de depredación, ¿no? en la biosfera, sino también fenómenos de simbiosis de cooperación, de alguna forma, ¿no? y tienen una enorme importancia nosotros mismos, ¿no? cada uno, cada una de nosotras en cierta forma, muy importante somos compuestos de bacterias simbióticas, mutantes y transformadas si queremos, ¿no? Si recorriésemos toda esa historia de la evolución biológica desde hace mil millones de años hasta hoy mil, dos mil millones de años hasta hoy pues eso es lo que resultaría por esa simbiogénesis que ha ido dando lugar a niveles crecientes de complejidad hasta llegar a nosotros mismos, ¿no? vernos bajo esa luz, ¿no? yo creo que sería importante a la hora de pensar, ¿no? el tipo de cambios culturales que necesitamos, ¿no? vernos como compuestos de bacterias fusionadas y transformadas sería seguramente un avance pero no sólo con esa mirada, digamos a lo largo del tiempo de ese tiempo profundo, tiempo geológico el tiempo de la historia de la vida en la Tierra nos llevaría a este tipo de apreciaciones sino también otra cosa pues de la que nos hemos hecho conscientes con los avances en en ciencia en los últimos 20 años sobre todo pues es la la cuestión de el microbioma que cada uno cada una de nosotros llevamos con nosotros ¿no? ¿os suena la palabra? ¿os lo habéis oído? ha ganado cierta cierta popularidad lo podéis haber visto en medios de comunicación en estos en estos últimos años nos hemos dado cuenta se han dado cuenta los los biólogos y los y los médicos de que en cada ser humano en cada ser humano vivo en realidad hay más células con ADN no humano que con que las células propiamente humanas con nuestro con nuestro ADN ¿por qué? porque llevamos con nosotros somos también la palabra clave ahí sería o los simbiontes somos también simbiontes con un montón de microbios especialmente bacterias aunque aunque no sólo que en distintos lugares de nuestro cuerpo en enormes cantidades en el en el tracto digestivo pero no sólo ¿no? también sobre la piel en la vagina de las mujeres en las mucosas en fin en distintos lugares y que eso forma parte para una condición de salud es que eso ese microbioma esté funcionando más o menos más o menos bien o sea somos seres simbióticos también a ese nivel tan directo tan inmediato darnos cuenta de eso caer en la cuenta de lo que significa el microbioma por ejemplo pues ya nos nos debería hacer pensar bastante sobre sobre diversidad biológica ese microbioma en nuestro interior ese microbioma que somos nosotros y nosotras mismas si por golpe de varita mágica alguien hiciera desaparecer todas esas sobre todo bacterias y otros microbios en nuestro cuerpo no duraríamos mucho necesitamos para seguir viviendo necesitamos la cooperación con esos millones de seres unicelulares en el caso de las bacterias no humanos bien biodiversidad es también una palabra relativamente reciente se acuña en los años 80 antes había también con un cierto conocimiento sobre la importancia de la diversidad biológica pero por ejemplo la palabra biodiversidad solamente la pronunciamos desde ayer mismo desde los años 80 del siglo del siglo XX se refiere a la diversidad de la vida bueno eso es pues la parece parece obvio la propia formación del sustantivo nos permite a eso diversidad de la vida en varios niveles los más importantes pues son la diversidad genética la diversidad en el nivel de los genes la diversidad en el plano en el nivel de las poblaciones y también la diversidad en el nivel de las especies y los ecosistemas que es en lo que pensamos más cuando hablamos de biodiversidad diversidad de especies pero no solo eso sino también en los otros niveles ¿por qué es muy importante la diversidad biológica? pues si quisiéramos así decirlo en una sola frase la diversidad biológica la biodiversidad viene a ser el seguro de vida de la vida una biosfera muy diversa o un ecosistema muy diverso son más resilientes y resistentes frente a cambios y perturbaciones tienen más recursos internos podríamos decir para hacer frente a los cambios y en cambio una biosfera empobrecida o ecosistemas menos ricos o poblaciones con menos diversidad genética son más vulnerables ante cualquier cambio que suceda y las condiciones de vida en la biosfera están cambiando todo el tiempo lo han hecho constantemente a lo largo de esos más de 3.800 millones de años de historia de la vida entonces esa idea de diversidad biológica como seguro de vida de la vida es muy importante y no se aplica solamente a la biodiversidad silvestre sino también a la biodiversidad cultivada la diversidad de las plantas y de los animales con los cuales con los cuales vivimos desde eso que llamamos revolución neolítica hasta nuestros días un fenómeno también extremadamente inquietante peligroso pues ha sido como hemos ido perdiendo diversidad biológica cultivada a lo largo del siglo XX a medida que se ha ido desarrollando la agricultura industrial ¿qué está pasando hoy con esa riqueza de la vida en el tercer planeta del sistema solar? pues que las consecuencias de nuestra forma de hacer las cosas de nuestra manera de producir de consumir de desplazarnos de vivir de extraer recursos aquí y allá está causando una caída drástica de la diversidad biológica ahí el término clave la locución que resume eso es la que habréis oído seguramente en alguna ocasión es la de sexta gran extinción o sexta mega extinción eso también nos puede haber llegado a través de los medios de comunicación ¿por qué sexta? pues porque en la historia de la vida en esa larga historia de la vida en el planeta Tierra ha habido que sepamos al menos cinco grandes extinciones en el pasado que han ocurrido por causas mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí la más popular de estas mega extinciones es la anterior la quinta que tuvo lugar hace unos 65 millones de años y que es la más popular de todas porque es aquella en la cual se extinguieron los dinosaurios y como los dinosaurios son sumamente populares ahora mismo en la ciudad de Madrid me parece que hay una exposición itinerante de estas que se montan con reproducciones de dinosaurios que les llaman la atención tanto a los niños y niñas y también a los mayores no hay una gran dinosauriofilia podríamos decir pues esa quinta que es también la que conocemos mejor porque está más cerca en el tiempo es la que nos suele sonar más se extinguieron los dinosaurios bueno en ese caso está probado hay todavía una controversia científica importante sobre las causas de esos los mecanismos causales que llevaron a esas mega extinciones en el caso de la quinta la de los dinosaurios pues la cosa parece que está bastante clara porque tiene que ver con el desencadenante pues fue el choque de un gran meteorito contra la tierra que impactó en una zona de la península de Yucatán y eso puso en marcha una serie de cambios incluyendo un incremento de la actividad volcánica una serie de cambios en una sucesión en una cascada de causas que llevaron a esa mega extinción entre otras cosas por ejemplo pues un impacto de esa naturaleza que podríamos comparar con los estudios que hacíamos en los años 70 y 80 con las consecuencias posibles de una guerra nuclear la noción de invierno nuclear igual sobre todo la gente mayor pues os lo recordáis todavía de los debates de los años 70 y 80 en la última fase de la guerra fría que era el invierno nuclear pues la constatación de que si se hacía uso aunque fuera de una fracción de las armas nucleares existentes sobre todo en un poder de entonces de la Unión Soviética y de Estados Unidos solo una pequeña fracción de ellas bastaría para producir entre otros efectos tal nube de ceniza en torno a la tierra que impediría la luz en la llegada de la luz del sol durante bastante tiempo eso haría que cayese drásticamente la fotosíntesis y con ello la fotosíntesis es la base básicamente la base de la vida en la tierra y con eso es una cascada también bueno pasó algo parecido uno de los efectos que tuvo que tienen los grandes episodios de vulcanismo o en aquel caso el choque de un gran cuerpo ajeno un gran meteorito contra la tierra pues es esa gigantesca nube de polvo que durante mucho tiempo meses o incluso años puede impedir que la mayor parte de la luz del sol llegue a la tierra llegase a la tierra en aquel momento hace 65 millones de años entonces se derrumban las cadenas tróficas las cadenas alimenticias y sucedió ya digo junto con otros fenómenos que puso eso en marcha una gran extinción en el caso de las anteriores porque hubo de las que tengamos constancia otras cuatro anteriores las cosas no están tan no están tan claras hay más debate científico todavía sobre pero algunas de ellas la más importante la que tuvo lugar entre el borde del Pérmico y el Triásico acabó y voy a volver después a ello porque tiene que ver también con la cuestión del calentamiento global acabó con con más del 95% de la vida marina y con más del 70% de las especies terrestres se llevó por delante casi toda la casi toda la vida sobre la tierra en aquel en aquel momento hace doscientos y pico millones de años claro eso es muy traumático si queremos si hiciéramos una biografía de la tierra pues eso sería un trauma muy importante la cuarta la tercera la cuarta la quinta gran extinción pero la vida como tal el fenómeno vida es extraordinariamente resistente extraordinariamente fuerte en la tierra ni siquiera esas catástrofes cósmicas el que chocase hace 65 millones de años pues un gran asteroide contra la tierra ni siquiera esas catástrofes cósmicas ponen en riesgo la vida como tal los niveles más básicos de la vida por ejemplo la vida bacteriana por eso os decía que una o sea una de estas meras extinciones se puede llevar por delante ¿no? a la mayor parte de la vida compleja la vida que llamamos las formas de vida que llamamos superiores pero en cambio pues la vida bacteriana sigue adelante incólume y otras formas de vida más sencillas lo hacen lo hacen también y la diversidad biológica se recupera sucede uno de estos hechos traumáticos y luego la diversidad biológica se va recuperando pero claro lo hacen en esos tiempos geológicos ¿no? de la biografía de la tierra en millones de años ¿no? en nada que tenga que ver con nuestras experiencias ni como seres que viven individualmente 50, 60, 80, 90 años ni tampoco con los plazos de eso que llamamos civilización que tiene apenas 5.000 años de existencia ni siquiera con los plazos de la vida de la especie ¿no? los seres humanos como la especie Homo sapiens existe desde hace unos 200.000 años y la vida necesita para irse recuperando después de una mega extinción necesita millones de años 10 millones de años 20 millones de años 30 millones de años y la cosa vuelve a florecer con otra composición de especies pero digamos con otra biósfera tan diversa tan rica como la que como la que teníamos antes nosotros estamos funcionando como si fuéramos una catástrofe cósmica para la vida en la Tierra es así de fuerte lo que estamos haciendo el ritmo de extinción es que estamos causando ahora tiene ese nivel estamos funcionando como si fuéramos una catástrofe cósmica extraterrestre que afectase a la vida en la Tierra por varias por distintas vías pero todo ello se reduce al final al mal funcionamiento de las sociedades industriales un funcionamiento expansivo eso tiene que ver nos llevaría si queréis luego lo abordamos en el coloquio el capitalismo para funcionar medio bien necesita expansión y nosotros estamos ya chocando desde hace decenios no ahora en 2018 estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta eso se manifiesta de muchas formas y una de ellas es la extinción de especies y la desaparición de poblaciones de seres vivos hay una enorme cantidad de investigación sobre esto hay cada dos años se publica un informe que está centrado sobre las cuestiones de biodiversidad al que podéis acceder fácilmente en internet es el informe Planeta Viviente yo tengo aquí el resumen en inglés porque es el que se ha publicado antes pero eso cada dos años ahora se ha publicado hace pocas semanas el informe de 2018 o antes otro en 2016 otro en 2014 cada dos años se publica esta síntesis científica sobre esta cuestión y cada año pues cada dos años nos vamos dando cuenta de la gravedad de la situación en pocos decenios en poco más de medio siglo evaluando el estado de las poblaciones de vertebrados en todo el planeta una serie de poblaciones de vertebrados que nos dan como la fotografía del conjunto en apenas en medio siglo hemos hecho desaparecer el 60% del promedio de esas poblaciones eso no se refiere a especies van desapareciendo muchas especies sino a las poblaciones que pueden descender tanto que también digamos es como el paso previo a la extinción una especie cuyas poblaciones descienden por debajo de ciertos niveles críticos están ya condenadas a la extinción aunque todavía pase un tiempo hasta que el último animal o la última planta de esa especie desaparezca lo que está pasando es enormemente grave y si pensáis en esa idea de la biodiversidad como seguro de vida de la vida os daréis cuenta a partir de eso y otra serie de reflexiones que cabe hacer nos daremos nos daremos cuenta de que eso no es algo que digamos podamos considerar como como desde fuera sino que nos afecta también muy directamente a los seres humanos los seres humanos somos interdependientes y ecodependientes aunque la cultura dominante abriga toda clase de fantasías de independencia con respecto a la biosfera son falsas con más tiempo podríamos irlo viendo son piezas de ideologemas son piezas de ideología y no podemos pensar que en ese desplome de la vida que estamos causando la vida humana vaya a permanecer al margen vaya a permanecer incólume al respecto con lo cual tenemos no solamente razones de solidaridad con otras especies vivas para inquietarnos por esta sexta gran extinción que estamos causando sino también si queréis incluso razones egoístas antropocéntricas servirían también para estar muy inquieto ya os he comentado como esto no se refiere solo a la biodiversidad silvestre sino también a la biodiversidad agropecuaria y ahí también tenemos un fenómeno muy inquietante una de las causas que está ya llevando a problemas con la biodiversidad pero que puede convertirse en una causa mucho más grave es precisamente el calentamiento global tiene muchos efectos en realidad lo cambia casi todo el calentamiento que está teniendo lugar en la tierra el calentamiento antropogénico causado por los seres humanos el desequilibrio en la composición química de la atmósfera que tiene que ver con ese mal funcionamiento de las sociedades industriales nuestra industria nuestra agricultura nuestro sistema de transportes entre otros efectos conduce a un agravamiento de las extinciones pero tiene muchos más efectos como seguro que sabéis también ahora mucha información al alcance de quien quiera enterarse un poco de este asunto es la emisión de ciertos de ciertos gases el principal de ellos es el dióxido de carbono el segundo más importante el metano y luego hay otros gases que también contribuyen al efecto de invernadero pero con menos fuerza como algunos gases de origen industrial como son los clorocarbonados pero bueno la mayor parte de ese calentamiento tiene que ver con el dióxido de carbono y el metano y especialmente el dióxido de carbono tiene efectos mucho más a largo plazo el metano tiene una vida más breve en la atmósfera depende mucho más de ciclos biológicos aunque también tiene mucho más poder de calentamiento que el dióxido de carbono hay algunos otros elementos que intervienen en ese balance de calor en la atmósfera sabéis que el término que empleamos para describir ese fenómeno es el efecto de invernadero el efecto de invernadero no es mala cosa para nada el efecto de invernadero natural permite que hayamos vivido en el holoceno la época geológica que estamos seguramente dejando atrás para ingresar en el antropoceno que también es un debate científico interesante ese efecto de invernadero natural acompaña a la vida sobre la tierra y de hecho tiene que ver con la vida sobre la tierra eso también nos llevaría lejos en otra dirección lo podemos abordar en el coloquio si queréis es la teoría Gaia desarrollada desde los años 60 hasta hoy la hospitalidad de la atmósfera para con la vida en la tierra tiene que ver con esa misma vida es otro asunto el caso es que sin ese efecto de invernadero natural las condiciones si no tuviéramos esa atmósfera protectora y estabilizadora del clima viviríamos en planetas mucho más hostiles nosotros nosotros de hecho tenemos cerca los planetas que nos rodean que están un poquito más cerca del sol y un poco más lejos del sol que nosotros nos enseñan mucho precisamente a ese respecto por eso hay tanta investigación interesante sobre Venus y sobre Marte y son ejemplos en negativo de lo que puede ocurrir con un planeta no tan lejos de la tierra si las cosas van mal en el caso de Venus con un efecto de invernadero reforzado con mucho más dióxido de carbono de atmósfera y otros gases que hace que el planeta sea un infierno de calor y en el caso de Marte con una atmósfera del que sospechamos que tuvo una atmósfera más rica en el pasado más protectora y con agua líquida en la superficie bueno eso no se sospecha se sabe pero después Marte perdió buena parte de esa atmósfera protectora y quedó convertido en el desierto inhóspito que es actualmente eso digamos nos hace ver lo que puede ocurrir con un planeta no tan lejos en una órbita con respecto al sol que no está tan lejana de lo que es la tierra si las cosas van mal en relación con la atmósfera y con el fenómeno de la vida en la atmósfera es si no tuviéramos ese efecto de invernadero natural en lugar de estar disfrutando de una temperatura promedio en la tierra de unos 15 grados centígrados es aproximadamente la temperatura promedio estaríamos a menos habría como 30 grados menos estaríamos casi a menos 15 grados bajo cero de temperatura promedio sin esa atmósfera protectora ese efecto de invernadero natural y algo que se nos escapa es que las variaciones muy pequeñas en esa en esa temperatura promedio muy pequeñas para lo que es nuestra experiencia cotidiana tienen efectos enormes en la tierra ¿cuál pensáis que es la diferencia en la temperatura promedio de la tierra en modo glacial? ¿no? sabéis que en los últimos cientos de miles de años nos ha habido una alternancia de periodos glaciares más fríos y periodos interglaciales más cálidos nosotros lo que nos parece normal es esa tierra en modo interglacial más cálida que hemos conocido pero la tierra en modo glacial ¿no? con los hielos cubriendo buena parte de Europa también de la de la península ibérica en alguna de las glaciaciones anteriores apenas es tres grados o tres y pico grados más fría en promedio que la tierra cálida en esa alternancia de modos cálidos y fríos que dura ya varios cientos miles de años y que tiene que ver con la posición relativa de la de la tierra con respecto al sol en ciclos astronómicos largos basta con tres grados menos en promedio para que la tierra sea esa esa bola recubierta de hielo y nieve ha habido climas incluso mucho más fríos que estos glaciales de hace 200.000 años o así ha habido algunos episodios de tierra mucho más fría y también otros climas de la tierra más cálidos pero sobre todo los climas más los episodios más cálidos son mucho peores para la vida luego si queréis también volvemos a ello por eso cuando decimos nos inquietamos tanto y los climatólogos lanzan gritos enormes de alarma con respecto a esa posibilidad de un clima que sea un grado y medio dos grados más cálido tiene que ver con eso una tierra dos grados más cálido es algo que tiene ya tantos efectos que casi escapan a lo que podemos concebir y una tierra que sea cuatro o cinco grados más cálida en promedio que es hacia lo que vamos y seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora emitiendo gases de efecto de invernadero desforestando o acidificando el océano como lo estamos haciendo ahora eso es una tierra infernal donde muy pocas zonas van a ser aptas para la vida muy pocas tierras emergidas van a ser aptas para la vida si vamos hacia eso y de momento es hacia lo que vamos en pocos decenios estamos hablando todo de cosas que pueden suceder en el siglo XXI a lo largo del siglo XXI o sea, en vida de la gente más joven que estáis aquí o de los hijos de la gente más mayor eso quiere decir sin ninguna exageración quiere decir ecocidio más genocidio quiere decir el exterminio de la mayor parte de la humanidad y quizá de toda la humanidad ni siquiera estamos seguros de que vayan a existir seres humanos en el siglo XXII o en el siglo XXIII si las cosas siguen desarrollándose como lo están haciendo ahora para que veáis y con esto ya os digo que ya os dije al principio que lamento ser el portador de las malas noticias supongo que en otras en otras de las de las sesiones si habéis estado hablando de economía circular pues habrán sido un poco menos menos sombrías pero bueno a mí me dijisteis que hablase de biodiversidad y de calentamiento global y es lo que lo que estoy lo que estoy intentando para que veáis además solo uno de los entonces termino con una cosita pero muy importante penúltima y luego os doy también pues uno de los múltiples nexos que existen entre esos dos asuntos grandes calentamiento global y diversidad biológica y pasamos a la a la fase de de coloquio estamos asistiendo ya a ese calentamiento lo 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 experimentamos pues en fin sabéis las dificultades que tienen la no sé los los cultivadores de de vid y las bodegas están ya pues plantando cepas de vid en otros en otros lugares porque el clima está está cambiando tienen que afrontar la competencia de cepas de vid que ahora pueden crecer en Gran Bretaña por ejemplo donde hacía mucho tiempo que a nadie se le ocurría así en serio cultivar cultivar vides en centro Europa en latitudes pues mucho más al norte hay muchos cambios de ese tipo que son que son están no sólo están estudiados por investigadores y investigadoras en distintas disciplinas sino que son perceptibles también en la en la vida cotidiana la abundancia de fenómenos meteorológicos extremos la forma que estos adoptan en lugares donde eso serán cosas que no se habían dado antes etcétera o sea que eso ya lo estamos experimentando pero lo que estamos experimentando es un calentamiento suave y gradual y el gran temor de los climatólogos es que esa esa senda de ascenso lento de las temperaturas que nos ha llevado ya estamos un grado por encima de las temperaturas preindustriales la temperatura promedio hacia 1850 1850 era un grado menor que la que tenemos ahora y eso sigue subiendo lentamente pero el problemón la tragedia es que pueden darse esa o sea esa acumulación gradual de dióxido de carbono y metano en la en la atmósfera y todos los fenómenos concomitantes pueden llevar si tocamos ciertos resortes de cómo funciona la la tierra en su conjunto la integración de biosfera criosfera que es el conjunto de los hielos y las nieves atmósfera la hidrosfera todo el conjunto de las aguas todo ese conjunto integrado de la tierra tiene como puntos de vuelco lo que llaman los anglosajones tipping points puntos de inflexión o puntos de vuelco que pueden llevar a que todo el sistema empiece a funcionar de una manera muy diferente en poco tiempo y entonces lo que tengamos ya no sea un calentamiento lento y gradual al que pensamos que nos vamos a poder adaptar sino un calentamiento rápido y catastrófico que se lleve por delante casi todo lo que conocemos y valoramos ese es el peligro enorme en el que estamos ahora y esa es la razón por la cual los climatólogos las climatólogas están lanzando los gritos desesperados desde hace algunos años porque todo está yendo peor de lo que podían prever los modelos de estos mismos climatólogos en los años 80 o en los años 90 el curso efectivo que está siguiendo todo este conjunto de parámetros está en el lado peor de las simulaciones y las previsiones entonces el peligro de que en algún momento tenga lugar ese vuelco en las condiciones de la biosfera pues es muy grande para que tengáis idea sólo de uno de los mecanismos que tienen que ver con eso pero no es más que uno entre varios ¿por qué nos preocupa tanto la cuestión del hielo en el ártico? ¿por qué nos preocupa tanto eso? sabéis que una de las cosas que están pasando en los cada verano de los últimos 20 años ha habido una desaparición más rápida del hielo en el ártico las masas de hielo que están en el ártico están sobre el mar la Antártida es un continente con hielo encima el ártico es un océano con hielo encima que aumenta y disminuye con el ritmo de las estaciones eso lo ha hecho pues desde hace muchos miles de años el ártico pues en invierno retrocede el hielo perdón en verano retrocede el hielo y en invierno aumenta pero ahora está retrocediendo cada vez más en el verano hasta tal punto que el escenario que será catastrófico por lo que ahora os voy a comentar el escenario de un ártico sin hielo en verano sin nada de hielo en verano que los climatólogos pensaban que podría darse en algún momento del siglo de la segunda mitad del siglo XXI ya después de 2050 2060 ahora lo ponen tan cerca como a lo mejor el decenio de 2030 incluso antes porque eso nos preocupa tanto no es por los osos polares aunque los osos polares pues también merezcan toda nuestra solidaridad pero no es por eso es porque quiero decir es también por razones egoístas antropocéntricas como os decía al principio en el ártico tanto en tierra como en el mar están congeladas cantidades enormes de metano en forma de hidratos de metano en el mar y en forma de metano congelado en el permafrost la tierra helada permanentemente que rodea todo el norte todas esas tierras en torno al océano al océano ártico todo el norte de Rusia el norte de Canadá las zonas de Groenlandia que no están bajo el hielo todo eso el deshielo quiere decir que cada vez hay más probabilidad de que se nivelen a la atmósfera esas cantidades enormes de metano y si eso sucede es un fin de mundo es un fin de mundo nos lleva a un estado de la biosfera que no tendrá nada que ver con el que conocemos hasta ahora y que será mucho más hostil para la vida eso es uno de los mecanismos realimentaciones positivas positivas quiero decir que refuerza el fenómeno más calor en la atmósfera en esas latitudes hace que se deshiela más el hielo y la tierra y eso libera metano y eso acelera el calentamiento esos mecanismos de realimentación pueden y hay varios ese es solo uno de ellos de los más inquietantes pero es uno de ellos solo pueden llevar en mucho tiempo eso a un calentamiento lo que llaman los anglosajones Runaway Climate Change calentamiento global rápido desbocado contra el cual no habrá gran cosa que hacer y ese es el peligro existencial en el cual nos encontramos ese es el tipo de fenómenos que nos nos dicen que tenemos que ser capaces de cambiar de arriba a abajo nuestra sociedad en plazos brevísimos ¿no? y de eso va los debates en torno al acuerdo de París o los debates en torno a la descarbonización de las economías bien y os decía para terminar un vínculo entre los muchos que hay entre estos dos tipos de fenómenos una de las cosas que suceden cuando aumenta el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera el principal de los gases de efecto de invernadero es que el mar se va haciendo más ácido o sea una parte muy importante ¿no? del dióxido de carbono en la atmósfera lo están absorbiendo los océanos si no fuera así todavía tendríamos un calentamiento más rápido y perceptible ¿no? pero casi la tercera parte alrededor de la tercera parte del dióxido de carbono que hemos ido emitiendo ¿no? con la combustión de combustibles fósiles la desforestación y los otros fenómenos que lo causan que hemos ido emitiendo a lo largo de la era industrial más alrededor de la tercera parte lo han absorbido los océanos pero al hacer eso el océano otro de los parámetros esenciales ¿no? de la salud de la vida en el planeta es el pH de los océanos el grado de acidez de los océanos al absorber dióxido de carbono de la atmósfera las aguas de los mares y los océanos se acidifican se vuelven más ácidas lo están haciendo lo están midiendo los oceanógrafos desde hace tiempo y lo está bien constatado ¿no? eso tiene muchos efectos pero de nuevo sobrepasado cierto nivel puede llevar a un derrumbe total de las cadenas tróficas en los océanos y básicamente a la muerte de los mares y los océanos con todo lo que eso significa para todo el planeta y también para nosotros está descendiendo por ejemplo uno de los efectos de esa acidificación de los océanos lenta que está teniendo lugar es la caída en el nivel de fitoplancton en las capas superiores de los océanos ¿no? y ese fitoplancton tiene una importancia crucial para todas las demás especies que a lo largo de la cadena alimentaria se nutren del mismo y también para la renovación del oxígeno en la atmósfera ¿no? no solamente dependemos de las plantas verdes en tierra para eso también del fitoplancton en el mar ¿no? y la acidificación de los océanos a consecuencia del exceso de dióxido de carbono en la atmósfera lleva ¿no? a esa caída que de momento es lenta pero puede llegarse también al punto de vuelco que acabe con en fin uno de los mecanismos que se sospechan en esas mega extinciones en el pasado fue precisamente este ¿no? porque ese exceso de dióxido de carbono en la atmósfera se puede dar por varias razones en el pasado hubo razones naturales ¿no? fenómenos de vulcanismo a gran escala por ejemplo que lo causaron pero los efectos recordar sobre todo esa mega extinción del pérmico triásico como os decía antes acabó con el 96% de la vida marina eso puede estar en nuestro en nuestro horizonte ya digo eso lo que sería vamos es una locura pensar que nosotros vamos a seguir adelante pase lo que pase con ese tipo de fenómenos en marcha no es así ya os digo igual visteis este fin de semana pasado y el anterior ha habido grandes movimientos movimientos bastante masivos en Londres y en otras ciudades de Gran Bretaña pues de un movimiento que se llama Extinction Rebellion Rebelión contra la Extinción que precisamente pone estas cuestiones sobre la mesa e intenta despertar energías sociales y canalizarlas también hacia formas de desobediencia civil hacia formas fuertes de acción social porque la situación que vivimos es de extrema emergencia aunque nuestras sociedades no quieran verlo nos resistamos por todos los por todos los medios a ver este tipo de realidades de frente eso no va a hacer que esas realidades sean otra cosa que lo que son quiero decir que en este terreno pues no sé en lugar de atender a fuentes menos informadas yo mismo pues soy yo estoy en un departamento de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid me ocupo de cuestiones de ecología y sociedad desde hace mucho tiempo pero no soy biólogo pero en fin mirad un poco lo que están diciendo las oceanógrafas los climatólogos los serafólogos los biólogos en sus distintas disciplinas subdisciplinas para ver donde estamos realmente ya digo nuestras sociedades no lo quieren ver no lo quieren aceptar vais a encontrar toda clase de mecanismos de atenuamiento de las circunstancias y a veces de desinformación pura y simple pero eso no va a hacer que el pH de los océanos suba más o menos el que nosotros intentemos ignorarlo bien pues con esto queda planteado el problemón si veréis el conjunto de problemones y tenemos un rato seguramente para para coloquia Jorge yo voy a intentar hablar sin cambiar de postura para no moverme bueno ante todo darte las gracias por estar aquí esta tarde y bueno yo lo que lo que te quiero preguntar es que nos des algún dato alguna cifra o simplemente que nos haga reflexionar acerca de la importancia que tiene la ganadería industrial en todo este caos y en todo este en todo esto que nos has contado es un factor muy importante antes os decía no he entrado en mucho nivel de detalle os decía choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta ese es el fenómeno esencial el fenómeno que nos sitúa pues en esta tesitura tan complicada pero eso luego tiene muchas muchas dimensiones una de ellas es el estar haciendo mal las cosas en agricultura y en ganadería desde hace desde hace mucho tiempo y en en ganadería especialmente no hay razones solamente tampoco pues de solidaridad o de compasión con los los animales pues que hemos introducido en verdaderos infiernos industriales en cantidades enormes ni siquiera tampoco nos hacemos a la idea de los millones y millones de seres vivos que están padeciendo eso sino porque tiene que ver directamente con esa degradación de las condiciones planetarias a la que me estaba me estaba refiriendo antes las emisiones de gases de efecto de invernadero asociadas directamente con la ganadería industrial están en torno al 15% las directamente asociadas pero si considerásemos otras estimaciones que introducen digamos el resto de los sectores asociados con eso incluyendo por ejemplo todos los transportes vinculados con esa industria obtenemos cifras mucho más mucho más altas por encima de la tercera parte del total y no son sólo esos problemas ambientales y ecológicos los que causa hay otros que son más inmediatos ya lo sabéis por ejemplo los problemas enormes que causan los purines de las macrogranjas porcinas en cuanto a la contaminación de los cursos fluviales por ejemplo o las aguas subterráneas y también otras no hay manera por decirlo tomarlo si queréis desde otro ángulo no hay forma de concebir una sociedad sustentable una sociedad que pueda seguir adelante de forma viable en el tiempo sin reducir drásticamente drásticamente quiere decir drásticamente la ingesta de carne de carne y de pescado tendríamos que decir sobre todo en un país como el nuestro que consume mucho pescado también hay un resumen de estudios científicos que se publicó hace muy poco en una de las principales revistas científicas del planeta que evaluaba un conjunto de estudios en torno a esta cuestión y llegaba a la conclusión de que sin una reducción del 90% en la ingesta de carne que es esencialmente carne de ganadería industrial no hay manera de plantear un mundo viable gracias hay una teoría que dice que el proceso podría invertirse en caso de que el polo norte se descongelara podría provocar una interrupción en la reunión del bolso y eso podría provocar en vez de un calentamiento una nueva glaciación no es del todo así eso no puede para nada producir una nueva glaciación lo único que puede hacer es alterar esa corriente del norte del océano Atlántico que transporta son cintas oceánicas que hay otra también en el océano que son como distribuidoras de calor a lo largo del planeta lo que podría hacer es que las zonas que están ahora calentadas por esa corriente como es el caso de Gran Bretaña y toda la costa europea si comparamos la dureza de los inviernos en latitudes similares en Norteamérica y en Europa del norte pues son mucho más fríos en Norteamérica por esa razón pero el efecto de eso no sería para nada eso no alteraría digamos la tendencia global podría hacer solo que temporalmente hubiera inviernos más fríos durante un tiempo en Europa pero nada más y también es un efecto hay también una controversia importante sobre eso porque cuando se habló hace años ya no recientemente sino hace bastantes años de una edad de hielo en Europa pues lo que se ha visto después es que eso sería bastante exagerado sería más bien eso como inviernos durante un tiempo más parecidos a lo que han sido los inviernos fríos en la costa estadounidense por ejemplo que lo que nosotros conocemos en la costa de Francia o en la costa británica o en las costas nuestras ¿no? ¿Ruta? yo quiero preguntarte tres cositas cortitas lo primero sería esto parece un tren de bocados sin frenos tú opinas que es posible pararlo todavía ¿qué podemos hacer a nivel individual? ¿y es cierto eso que he leído en algún sitio de que la gente que tiene dinero tiene claro que esto no tiene solución y se está preparando búnkers y tal para vivir dentro? empezando por lo último más que para vivir dentro para vivir fuera para en fin ahora os voy a si queréis leer algo sobre esto un artículo muy impresionante que se publicó este verano y se tradujo después en castellano lo podéis encontrar con facilidad se publicó en la versión castellana en CTXT en contexto la revista digital en contexto este verano y ahí lo podéis encontrar se llama si queréis anotarlo en un buscador lo vais a encontrar enseguida la supervivencia de los más ricos y cómo traman abandonar el barco la supervivencia de los más ricos y cómo traman abandonar el barco hay efectivamente pues un hay bueno cuenta una historia importante el autor del artículo pues que es un científico a quien invitan en cierto momento a dar una charla a gente muy rica y luego descubre que en realidad lo que quieren saber pues tiene que ver con este asunto hay también pues está comprobado todo ese movimiento que hay de multimillonarios también comprando propiedades en Nueva Zelanda que tienen que ver con esto la idea de que puede suceder pues podemos seguir un rumbo catastrófico con cosas que empiebren rápidamente y entonces pues están estos super ricos piensan que Nueva Zelanda que está relativamente al sur está más cerca de la Antártida y que es una isla donde además pues tienen un sistema político así liberal anglosajón y tal pues que ese puede ser el lugar donde se salven quienes en ese momento se puedan refugiar refugiar allí quiero decir que eso es es real es así es mucho más discutible opinable que realmente en un mundo que se precipite por esos en esos abismos pues vayan a existir como islas de orden donde los super ricos se puedan se puedan refugiar eso es bastante más más cuestionable pero lo que debería yo creo apelarnos apelar a nuestra a nuestra propia conciencia es el darnos cuenta de que yo creo que es lo que yo os he contado no lo ignoran los gobiernos los círculos que asesoran a los gobiernos ni tampoco esos super ricos del 1% al que nos referimos en ¿no? lo saben ¿no? lo saben y eso quiere decir si lo saben y continúan se podría mejor matizar quizá no todos los miembros no todos los subsecretarios de todos los gobiernos tengan ese ese tipo de ese nivel de información pero digamos básicamente esas elites globales lo saben porque es conocimiento científico de acceso público y porque además los científicos están lanzando ya digo gritos desesperados de alarmas desde hace mucho tiempo si lo saben y sin embargo las cosas continúan yendo como van o sea si seguimos avanzando rápidamente hacia ese abismo quiere decir que esas elites cuentan con el exterminio de la mayor parte de la humanidad eso es lo que deberíamos intentar asimilar ¿qué se puede hacer? eso daría para mucho y lo habéis tocado un poco supongo en otras charlas de este ciclo pero así en dos palabras no podemos no debemos seguir haciendo casi nada de lo que hacemos de la manera como lo estamos haciendo o sea son palabras mayores no se trata de pequeños ajustes en un sistema que puede seguir adelante funcionando básicamente como lo hace son palabras son palabras mayores necesitaríamos dar verdaderamente un vuelco a estructuras económicas sociales políticas culturales con toda la dificultad que eso supone daría para pensar mucho por ejemplo estáis viendo estos días también os hablaba hace poco de ese movimiento masivo en Londres y otras ciudades contra la extinción al mismo tiempo estamos teniendo también ese otro movimiento masivo igualmente en Francia contra la subida de precio de los carburantes y más cosas no es solo eso pero el factor desencadenante ha sido así veis la la complejidad de la de la situación ninguno de los cambios necesarios afecta en sociedades de clases como son las muestras ninguno de esos cambios necesarios afecta por igual a los de arriba y los de abajo y eso hace que la complejidad del asunto sea enorme pero para daros si queréis solo una pincelada del tipo de cambios necesarios nosotros nos hemos acostumbrado en muy poco tiempo porque esto es de también basta retroceder una generación dos generaciones en el tiempo y el mundo en la otra nos hemos acostumbrado a considerar la hipermovilidad que caracteriza nuestro mundo como algo normal como algo natural y de hecho el turismo mundial y el turismo barato desempeñan un papel central también en el hacer tolerable la vida para mucha gente en sociedades como las nuestras si deseamos un mundo viable si queremos de verdad evitar el tipo de catástrofes hacia las que de momento vamos eso esencialmente no puede ser volar como lo hacemos ahora pues es un tipo de lujo que en un mundo que de verdad haga algo frente al calentamiento global por ejemplo no puede tener lugar y nuestras sociedades por supuesto no quieren ni oír hablar del asunto pero si echamos cuentas en términos ecológicos usando por ejemplo las herramientas de la huella ecológica lo hizo hace poco William Ries por ejemplo es uno de los investigadores que trabaja en eso desde un punto de vista de justicia distributiva o sea si hablamos de prácticas que puedan generalizarse que no sean solo privilegio de una minoría de ricos sino que realmente puedan generalizarse para todo el mundo ¿cuántos vuelos pensáis que nos podemos permitir sobre esa base hipotética porque estamos en un mundo que por supuesto está lejísimos de ninguna justicia pero ¿qué nos tocaría si viviéramos de manera sustentable qué nos tocaría en términos de vuelo a larga distancia por ejemplo tocaría uno en la vida uno en la vida y claro estamos en eso en una cultura en la cual nos parece normal volar varias veces al año aprovechando estas ofertas low cost para ir tan lejos bueno eso nos da la medida de la el mundo en el que nos encontramos ahora y lo que necesitaríamos hacer a ver Mary me gustaría saber tu opinión personal sobre la ONU a nivel de lo que estamos hablando bueno a cualquier nivel casi pero sobre todo a nivel que estamos hablando y por no agradecerlo mucho me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre esta es la culpa a la sociedad y en parte lo comparto pero hasta qué punto estamos maniatados como sociedad yo soy de la generación de Naranjito por ejemplo nunca he podido decidir en qué tipo de país quiero vivir la falsa democracia en la que vivimos de votar cada cuatro años hasta qué punto somos responsables como sociedad o todo recae en las élites que nos gobiernan y tu opinión también sobre si crees que nos va a matar el capitalismo como especie antes de que haya una revolución social que es lo que necesitamos para salvar el planeta son preguntas demasiado difíciles que no se pueden contestar en realidad con bueno te opinión no te pueda no pero quiero decir mi opinión no tiene por qué ser especialmente especialmente valiosa en eso lo que lo que podemos hacer ahora en comparación con lo que necesitaríamos hacer es minúsculo eso yo creo que es evidente no hace falta seguramente que argumenten mucho para convenceros de eso el tipo de iniciativas que desarrollamos en comparación con lo que necesitaríamos pues son son débiles hacemos cosas he traído pues este jueves vamos a esto ha sido una iniciativa de estudiantes en mi de hecho ha empezado aunque se ha convertido al final en un movimiento prácticamente ya la mitad de las universidades públicas estos referendos consultas sobre monarquía y república lo han empezado estudiantes de mi facultad filosofía y letras en autónoma y luego pues ha sido una idea que he aprendido en muchos en muchos lugares y van a tener lugar perdóname que tenía un inciso empezó en Vallecas no, no, no quiero decir en la parte universitaria los barrios ya lo sé Vallecas Bicalbar por supuesto quiero decir que la universidad en las universidades ha empezado allí pero por supuesto haber habido otras consultas antes y también llevamos ya un par de años movidos en ese terreno me refería solo a la universidad claro esto este tipo de cosas que hacemos y pueden salir bien ¿no? tienen en comparación con el tipo de cambios que necesitaríamos pues es un desnivel abismal está muy bien que hagamos esto pero pero está muy lejos del tipo de cambios de de conciencia y de acción social que que necesitaríamos constatar eso no debería ser una una razón pues para un tipo de pesimismo desmovilizador porque tampoco nos lo podemos permitir en realidad si uno tiene valores de de igualdad de fraternidad de sororidad y y tiene un poco idea del mundo en el que realmente está pues sabe que le toca intentar aunque las posibilidades de éxito no sean muchas intentar intentar pelearlo por todos los medios no tenemos tampoco o sea hay una un grado de incertidumbre también considerable en relación con las perspectivas a las que a las que nos enfrentamos no hay o sea esos sabemos que están esos procesos destructivos en marcha pero nadie sabe por ejemplo no hay modelos que puedan predecir eso nadie sabe si vamos a llegar o no vamos a llegar pronto o tarde a uno de esos puntos de vuelco en la biosfera que os comentaba antes no lo sabemos como no lo sabemos cumple hacer todo lo que podamos para evitar para evitar llegar ahí yo creo que ese más o menos debería ser el planteamiento sabemos estudiar pues nos dicen que en torno al 3,5 o 4% en ciertas condiciones ya basta como para que eso funcione como fermento para toda la masa del pan digamos para la sociedad para la sociedad entera bueno pues son ese tipo de reflexión yo creo que podemos que podemos hacernos las perspectivas desde luego no son no son buenas pero cuál es si no qué hacemos quiere decir cuál sería si no la alternativa quiere decir la alternativa el rumbo que seguimos es ese es ese infierno pues nadie con ya digo valores pues inaceptables debería debería resignarse tenemos esas elites las elites actuales son nihilistas en un grado que nos cuesta nos cuesta concebir muchas veces ya os digo yo creo que buena parte de esas elites dan por descontado el exterminio de la mayor parte de la humanidad bueno los que no estamos en esas elites vamos a intentar defendernos aunque no sea aunque no sea otra cosa mira yo el año pasado visité el Perito Moreno entonces cada cierto tiempo no mucho hay un bloque de hielo que se desasecae entonces yo pregunto si todo ese hielo se deshiciera qué qué causas nos subiría los oceanos en un daría sí sí vamos entre los efectos los efectos que ya están teniendo lugar entre del calentamiento eso ya lo sabréis os habrá llegado también por distintas fuentes de información está subiendo lentamente ahora el nivel de los mares y los océanos eso hay ya zonas en las que lo que son islas muy someras por ejemplo en el Pacífico están desapareciendo ya bajo las aguas desaparecen bajo las aguas cuando llega una tormenta muy fuerte y entonces ya tiene efecto que acaba llevándose las cosas por delante hay islas que están siendo ya abandonadas por sus habitantes hay zonas enteras del planeta que están cada vez más amenazadas y tenéis que pensar ahí que la mayor parte de la humanidad vive cerca de los mares y los océanos hay una distribución de la población ahí muy desigual en nuestro país echarle una ojeada al mapa de concentración de la población tenemos aquí en Madrid en lo alto de la meseta pues hay mucha concentración pero el resto de la población está básicamente a lo largo de la costa mediterránea y en menor medida de la costa atlántica si las cosas van mal en el terreno o sea el calentamiento leve y gradual si se mantuviera hasta finales del siglo XXI lleva según las últimas estimaciones a una subida de hasta 3 metros del nivel del mar 3 metros quiere decir que hay ciudades enteras costeras que se ven ganeadas y que desaparecen 3 metros pero puede ser mucho más que eso si nos metiéramos en esa otra vía de calentamiento rápido autorreforzado son decenas de metros lo que puede acabar subiendo o sea de hecho a largo plazo eso es casi inevitable porque lo que ya hemos acumulado el nivel de gases que hemos acumulado en la atmósfera corresponde a un nivel de lo que sabéis que en el pasado hemos tenido épocas de océanos más altos y océanos más bajos ¿no? Dice que tú dices antes que en eso yendo se está inventando que es en torno al océano hacia el ártico y un poco en otros lugares entonces eso las especies desaparecerían cada vez más ¿no? porque eso mataría a las especies submarinas en algunos casos o sea no directamente en muchos casos y en otros puede que sí pero o sea hay un montón de procesos ahí que además tienen conexión entre unos y otros ¿no? yo antes os contaba el de la acidificación de los océanos pero no es el único sí si se produce una burbuja de metano así rápida en una zona eso puede aniquilar pues toda la vida que esté en ese pero lo que yo sobre lo que llamaba la atención no es sobre eso sino que ese metano se incorpora a la atmósfera y en la atmósfera el metano aunque tiene una vida relativamente breve es un gas de efecto de verdadero veintitantas veces más potente que el dióxido de carbono o sea eso crea en poco tiempo un calentamiento muy rápido que pone en marcha otros procesos que refuerzan a su vez ese es el problema ¿no? Te hemos entendido que la población humana está creciendo en un ritmo muy rápido que antes somos 7.000 millones ahora 8.000 millones enseguida no no somos ahora somos 7.600 millones más o menos pero esto unido al cambio climático ¿qué consecuencias puede tener? porque imagino que si se produce bueno si hay zonas que se vuelven inhabitables o hay catástrofes la población empezará a migrar y más si hay mucha población y se pueden producir guerras pues por eso os digo esas perspectivas de exterminio tienen que ver con eso o sea no es que la gente en muchos casos vaya a morir directamente de hambre sino que se ponen en marcha toda una serie de procesos sociales políticos y demás que llevan a situaciones de violencia y de caos ya veis lo que ha desequilibrado a toda la Unión Europea pues apenas un millón de migrantes refugiados procedentes de la guerra en Siria hace dos años no os quiero contar pues el tipo de migraciones masivas que son previsibles en el futuro pero no penséis que esos son los otros que van a venir aquí es que no la península ibérica si las cosas van mal con ese calentamiento rápido y descontrolado la península ibérica puede ser un desierto inhabitable a finales de siglo eso no es un ya digo o sea no sabemos lo que va a pasar no hay bola de cristal para saber exactamente lo que va a pasar pero el camino que seguimos con algunos de los escenarios más complicados pueden desembocar en eso o sea quiero decir que los migrantes no es que nosotros no es que vayamos a tener un problema de muchos africanos que van a venir aquí que esto va a ser una zona próspera y habitable pueden ser todos los habitantes de este país los que se vienen obligados a intentar migrar entonces es como muy mala idea tener hijos por el futuro que no es que yo era la gente que no se fundaba con el medioambiente y está pensando en tener hijos y está por ejemplo una compañera de trabajo ahora va a tener su tercer hijo y ni apaga el ordenador nunca jamás ni cuando se va de vacaciones ni se para para reciclar ni nada y va a tener un tercer hijo y yo vale bueno a mí es de las cosas que me parecen más realmente también en el mundo en el que estamos esa disociación que hay entre el cuidado que somos capaces de proporcionar a los hijos o a los nietos en ciertos ámbitos tanta gente que intenta hacerlo mejor en términos educativos por ejemplo para sus hijos se plantea toda clase de cosas que piensan que les van a hacer bien y no prestar atención a lo que son estas condiciones que están ya condicionando y van a condicionar decisivamente la vida de todo el mundo somos es verdad lo que tú mencionabas somos una población humana enorme en la actualidad ese es uno de los datos complicados del problema si fuéramos menos seres humanos algunas cuestiones tendrían una solución más fácil pero ya somos los que somos la población no está creciendo ahora muy rápidamente ha habido varios decenios esencialmente en la segunda mitad del siglo XX los años 50, 60, 70, 80 esos han sido los años que llamamos desde cierta óptica en ciencias sociales y ciencias naturales la gran aceleración ese es un término que también podéis buscar un poco y han sido los años de la gran aceleración que nos han llevado a un mundo mucho más frágil complicado en el que estamos nosotros ahora ahora la población no está creciendo tan rápidamente como lo ha hecho en esa segunda mitad del siglo XX de hecho está más bien estabilizándose lentamente pero está estabilizándose lentamente en un nivel que es muy alto somos ahora 7.600 millones vamos a llegar a ser seguro 8.000 millones luego ya no sabemos porque quiero decir una cosa sería la la evolución de esa población si no hubiera acontecimientos complicados difíciles pero todo hace pensar que van a tener lugar esos acontecimientos difíciles y complicados y entonces podemos asistir pues también a una caída brusca y y catastrófica de la población en los decenios que siguen del siglo del siglo XXI así las cosas van mal y por eso digo o sea no tenemos eso también es tremendo miles de generaciones anteriores a nosotros han podido contar con que el mundo iba a seguir siendo pues un mundo habitable donde las generaciones de los hijos los nietos y los bisnietos pues seguirían su vida con más dificultades o con menos dificultades ¿no? nosotros hoy no podemos saber si vamos a tener si nuestros bisnietos van a existir o no van a existir ¿qué papel van a tener las nuevas tecnologías para parear los efectos del cambio climático? que hay mucha gente que está intentando desviar la elección por ahí yo creo que no yo creo que no no tenemos ahí que vernoslas con un con un problema que admita soluciones tecnológicas eso no quiere decir que no haya un componente tecnológico que si si consiguiéramos hacer las cosas de otra manera pudiera jugar un papel importante pero pensar que la cosa va de sustituir motores de combustión por coches eléctricos es estar completamente fuera de la realidad la cosa no va de eso ¿no? son cambios sociopolíticos y culturales los más importantes y si somos capaces de poner eso en marcha entonces también pues habrá cosas que técnicamente podremos hacer mejor ¿no? pues usaremos con más eficiencia la energía y cultivaremos de otra de otra manera mejor pero lo esencial son cambios sociopolíticos y culturales no tecnológicos Juan Bueno tu visión es un poco negra yo creo que la mía todavía es más negra habéis hablado de la agricultura perdón de la ganadería industrial has mencionado solamente uno de los temas que es el metano ¿hay auténtesis aberraciones en ganadería industrial? en Riyadh la capital de Arabia está la mayor granja de vacas de leche del mundo en Kansas me parece hay 5.000 vacas de leche juntitas en Kansas me parece que hay una ganadería una granja que tiene casi un cuarto millón de ganado vacuno el ganado vacuna además de producir metano por su sistema digestivo también es un gran consumidor de agua pero también es un gran consumidor de forraje con lo cual yo esto la ley por eso por eso os decía si uno hace la síntesis del montón de conocimiento que tenemos ahora sobre eso lo que obtiene es sino una reducción de nueve décimas partes de la carne que estamos consumiendo porque casi toda proviene de leche sí pero bueno me estoy refiriendo solo ahora lácteos efectivamente y demás nueve décimas partes eso quiere decir vivir de otra manera ¿no? la dieta tiene que ser diferente la vida en general tiene que ser muy diferente ¡Gracias!